Hola, vamos a trabajar en artística el día de hoy, una hermosa manualidad que tenemos en pantalla. Vamos a hacer un lindo, una linda guacamaya y también vamos a trabajar mientras realizamos esta manualidad, vamos a recordar los colores en inglés. ¿Qué necesitamos? Busca la ficha que está en pantalla, que está en el paquete de actividades de esta semana, busca unas tijeras, un pincel, necesitamos cuatro colores, los que se ven en pantalla, yellow, green, blue y pink. Así que cuatro colores que puedes encontrar en tu blog iris, también necesitamos pintura yellow y pintura pink y colbón. Estos son los materiales básicos para realizar nuestra manualidad de la guacamaya, así que vamos a continuación a estar atentos a los pasos. Lo primero que vamos a hacer es tomar nuestra ficha y vamos a colorear usando el color, vamos a colorear con témperas usando el color pink. Así que el niño con su pincel busca el color pink, si no lo tienes puedes crear color pink con rosa, con rosado y, perdón, con red y con un poquito de color white, blanco. Entonces los mezclas y te va a dar el tono pink. Después de haber coloreado, entonces vas a preparar tus cuatro colores, yellow, green, blue y pink. Puedes agregarle un color más si tienes en casa que es orange, en naranja. Yo no lo tengo, entonces solamente usé cuatro colores. Entonces puedes usar cinco si deseas. Tomas los cuatro colores, las cuatro hojas, vas a doblar esas cuatro hojas en dos de la forma como está aquí. Luego que la doblas en dos, entonces vas a colocar en la mano del niño. Recuerda que no es la mano del papito, sino la mano del niño. Es el tamaño para las plumas de la mano del niño. La vas a poner sobre los cuatro colores ya doblados, son los tres colores que estás usando. Y vas a dibujar la mano del niño. Después de dibujar la mano del niño, entonces vamos a recortar. Después de recortar nos van a quedar colores, manos dobles. O sea, de cada color van a salir dos manitos. Entonces, tenemos listas ya nuestras manitos. Ahora vas a tomar el molde de nuestra guacamaya y la vas a recortar. Después de recortar la puedes pegar sobre una superficie, si deseas. Yo lo pegué sobre un cartón para hacerle contrastes sobre los colores. Después de que hayas pegado, usas tu colbón, hayas pegado la guacamaya, y entonces podemos empezar a pegar cada uno de los colores. Yo inicié pegando el color green, verde. Luego le puse una manito de color yellow, amarillo. Luego le puse nuevamente una manito de color green. Luego continué con una manito de color yellow nuevamente. Luego continué con el color blue. Y por último, le di el toque ya final con el color pink. Esta fue la secuencia de colores que yo usé. Tú puedes hacer la misma secuencia. La idea es que quede lo más parecido. Y listo. Tenemos nuestra linda manualidad. Muy fácil. Recuerda que mientras el niño va trabajando y está recortando los colores, y va manipulando cada color, ya sea pintura o papel, vamos a ir recortando los colores, preguntarle en inglés qué color está trabajando. Entonces, vamos a hacer nuestra manualidad. Vamos a desarrollar la parte artística y además vamos a reforzar los colores en inglés. Muy bien, niños. Espero que hagan su mayor esfuerzo y espero sus evidencias. Gracias. Gracias. Gracias.